Dice el diccionario, tendencia, detender. Pero los fines no siempre son ciertos, ni las inclinaciones adecuadas. Tendencia, detender, propender, inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. El mañana nunca llega, pero las tendencias se manifiestan o inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Lo que mañana va a ser noticia y pasado simplemente olvido, es una semilla, un germen de realidad, que se manifiesta en las tendencias. Inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Tendencias, las noticias del mañana. Para que podamos denunciar narcotráfico y corrupción policial de forma anónima o robos directo a una fiscalía, desarrollamos Seguridad Provincia, una aplicación para que vivamos más seguros. Ingresá en gba.gov.ar barra seguridad y descargala a tu celular. Buenos Aires Provincia, entre todos, podemos más. En septiembre, mirá todos los programas gratis que podés disfrutar en la ciudad. Ciudad Emergente, Conectados BA, Festival de Reggae, Bienal Arte Joven, Estrellas en Calle Corrientes, Expo Colectividades, Música en el Rosedal, Minicentro, Feria de Mataderos, Reserva Ecológica y muchos eventos más. Entérate más entrando en buenosaires.gov.ar barra disfrutemos BA. Siempre hay algo para hacer en la ciudad. Buenos Aires Ciudad, vamos Buenos Aires. Buen Chiquitete. Vení a Jujuy, en perfecta armonía de costumbres ancestrales, patrimonio cultural, historia viva. Con paisajes de singular belleza, Jujuy es un lugar excepcional. Su variada hotelería y su exquisita cocina regional, completan las virtudes turísticas para recargar pilas. Con gran diversidad de climas y actividades bien distintas, sus cuatro circuitos turísticos ofrecen renovadas energías. San Salvador y Los Valles, Yungas, Puna y Quebrada de Humahuaca. Vení a disfrutar. Jujuy te invita. Soy Paula Pareto. Yo disfruto del judo y esa sensación de poder más, más y más. Pero también existen otras formas de sentir placer, que te dejan roto y vacío, como la adicción, que no te deja elegir y al final tampoco te da placer. Llámanos al 0800-222-5462 y trabajemos juntos para poder ayudarte. Elegí disfrutar la vida. Es un mensaje de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. ¡Qué bien la hiciste! Doble parrilla arriba y abajo. Y con dos chimeneas, ¿el mejor tiraje? Frigobar anexado. ¿Y el matrimonio cómo viene? Más enamorados que nunca. Nah, pues yo te hablo del chor y el amor, sí. Ese es el matrimonio. Con los préstamos personales Suba del Ciudad, tenés hasta un millón de pesos para hacerla bien. Banco Ciudad, te quiero ver crecer. La oferta corresponde a la cartera de consumo, sujeto a la versión crediticia. Consulta detalles del producto en bancocidad.com.ar. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. Si sos vecino de Tigre, estás protegido. Solicitá sin cargo la instalación del botón de pánico domiciliario Alerta Tigre Casa Protegida o descargá gratis la app Alerta Tigre en tu celular para estar conectado al centro de operaciones Tigre y enviar alertas en caso de delito, siniestro o emergencia médica para recibir asistencia del COT, SET o bomberos. Para más información, comunicate al 0800-122-TIGRE. En Tigre, seguro la pasás bien. ¿Sabías que en un minuto se pierden 10 litros de agua? Eso es 5 veces más de lo que se aconseja tomar por día. Cerremos la canilla al cepillarnos los dientes. Cuidemos juntos el agua. Es un consejo de AISA. Buenos días, buen viernes. Son las 8.12 de la mañana. Daniel Galvalici los saluda. Acá estamos arrancando tendencias por Radio ECO AM 1220. Como les digo, son las 8 y 12 de la mañana. 13 grados. 13 grados también la sensación térmica. No se sorprendan. Pablo Galeano no está, pero está al caer. Ya se suma enseguida con nosotros. Y no se pierdan el programa de hoy porque entre muchos de los temas que vamos a hablar está una entrevista con Gladys González, la candidata a senadora por el Frente Cambiemos. Ha llegado del estudio Galeano, pero no le vamos a dar la palabra todavía porque me da miedo. Me da miedo su cara. Que la pueden ver, de paso le recordamos y le chiveamos, que lo pueden ver por YouTube en streaming, en el canal de Cadena ECO Ecomedios. Pero bueno, ahora vamos a hacer un panedito general por alguna de las tapas de los diarios. Ya son las 8 y 13 de la mañana. Les digo, no se abriguen mucho a los que están acá en la ciudad de Buenos Aires, porque la verdad que no hace mucho frío. Y yo creo que ya mediando el mediodía vamos a llegar a los 20 grados cómodos. Si vos lo decís, no, 17 grados la máxima. No, te digo lo que dice el pronóstico alternativo. Apostemos acá mismo, quiero al aire así, me en gran paz. Listo, listo, listo. 20 grados vos. Una cena a que hoy se arañan los 20 grados. De ninguna manera los 17. Pero llega a los 20 o no. Lo puedo arañar según el tamaño de mis uñas. Y lo que pasa es que ahí depende un poco del sol. Bueno. A los 19.5 seguro. Bueno, listo, perfecto. Porque este es el pico, entre las 8 y las 9 siempre es el pico de frío. Y si el pico de frío del día son casi 14 grados. Las 9 es el pico de frío. Bueno, por eso te dije, entre las 8 y las 9. Ya empezás a hacer oposición. Dios santo. Sí, seguro. No me vas a hablar, Galeno, que estoy de mal humor. Creo que hoy no tengo ni... ¿Qué me das? No, no. No, pará, ese es el teléfono que vamos a llamar. No, no, ¿cómo vas a llamar? No soy tu secretario, ¿qué te pasa? Ahora la vamos a llamar. Y media, ¿no? Más o menos. No, 8 y 20 vamos a llamar. Ah, y 20, entonces ya mismo. Bueno, entonces avanzamos con los repasos de las noticias y yo voy a hacer el llamado, entre pitos y flautas. No, bueno, podemos hablar dos minutos. Dos minutos, bueno. Hablamos dos minutos. ¿Cómo viajaste? ¿Bien? Perfecto, ¿por qué? No, porque tu cara lo veo más o menos. Pero no tiene nada que ver con el viaje. ¿Qué onda esto? Bueno, estoy cansado, llego cansado. La verdad que la, perdón, ¿no? Pero la tapa de Clarín, con todo respeto con el diario Monopólico, nada, tengo conocidos que trabajan allá, que quiero mucho, pero esta letra de molde, por la mejora económica de la baja de la inflación, salieron de la pobreza 600.000 personas, es un poco demasiado, me parece. Quiero decir, la formas o el contenido. No, es que hay que... La letra, esta. Antes de que hagas el llamado, por ahí podemos dedicarle un minuto a eso. A ver, el tema de las estadísticas es como súper técnico. No, y también una cosa medio ya oficialista que da un poquito... Uy, mirá, es lo mismo, la Nación, parece que se pusieron de acuerdo. No, una operación. Por la suba de los ingresos y la baja de la inflación hay 600... Ay, Dios mío. Mirá, aparte, arrancan igual, por la mejora, por la suba. Y la baja de la inflación y la baja de la inflación. Como para que no queden dudas. No, pero claro, sí, sí. Es un poco demasiado... Aparte, es gracioso porque en el caso de la Nación, la firma la operación. No hay ligas a la operación. Sí, no te voy a decir quién es, pero no se firman las operaciones, Francisco. No, te estás metiendo con uno de los mejores periodistas del país. Sí, pero qué raro. Ah, no te has sido el titulador. Y claro, obviamente, ¿cómo va a ser la tapa? Ese chico de... Si un redactor, porque no es editor, si un redactor te arregla una tapa, no existe eso. Son los editores. Lo que digo es, el contenido estoy seguro, sobre todo el de... No sé quién lo escribió en Clarín. El de la Nación lo conozco, es uno de los mejores periodistas de este país. Sí, yo no dije quién era, pero... Pero la verdad, el... No, pero el tit... Bueno, no sé, yo no estoy de acuerdo en decir la operación directamente, porque la gente de la operación puede tener algo. Pero Daniel, Daniel... Que hay un intento... Otra casualidad, como lo de Gendarmería con Nisman. Sí, pero la palabra operación... Por la operación... Mirá, por la suba, por la mejora económica, igual, igual. Pero la palabra operación puede tener una... La gente no tiene... Bueno, está bien, sí. Pero sí, obviamente, que es un alineamiento, que es... Además, soy yo el que lo destaque, así que a mí no me corra por la izquierda. No, pero no habías visto a la Nación. Lo que digo es... Además, vamos, al contenido... Primero, el oficialismo un poco salvaje, que la verdad, no está... Lo hicido contigo. Y sé, qué sé yo, pero por ahí no pasó nada. O sea, no sé, pero la verdad es como demasiado. Es una casualidad que no es casualidad. Sí. Y además, el contenido de... De que como que vos decís... Uy, 600.000 personas fuera de la pobreza. Así como también te diría, poner... Cayeron 600.000 personas en la pobreza. También como que no explica mucho por qué. Porque de la forma en que vos elaborás... ¿Te acuerdas lo hablamos un poco con Daniel Steingart? Esa vez que entrevistamos a ese sociólogo que está especializado en las estadísticas económicas. Vos tenés... Es como las fluctuaciones... Vos tenés que tener un termómetro, un parámetro. Sí, claro. Algo que tenés que tener. Es bueno para ser como estás. Claro, un mínimo. Pero de ahí, vos te imaginás que eso está todo medido por ingresos y tiene un montón de variables. Sí. Entonces, no es que de golpe, ups, 600.000 personas que estaban en una situación de pobreza antes, que también habría que ver bien lo que es la situación de pobreza, de golpe ahora no. No sé, yo no sé. Los títulos así... Entonces, se puede por ahí dar un indicador y qué sé yo, lo de la economía me parece mejor, pero no es tan así. Porque además la pobreza es estructural, tiene un montón de factores socioeconómicos. Eso es porque... Porque sí, evidentemente subió un poquito la tasa de empleo, subieron en el salario real, subió, pero porque vos lo comparás con un 2016 que fue caótico, bajó el salario real 6%, seguramente habrá subido un poco más este año, porque vos lo haces en la comparación interanual. Es cierto, quizás la necesidad de buscar eso, de buscar un titular y bueno, y no tener en cuenta todo lo que implicaría una real salida de la pobreza de medio millón de personas. Pero bueno, vamos a hacer el llamado telefónico. Te quedás acá, querés ir a música, vos disponés hoy de lo que querés hacer. No, mientras les puedo contar un datito. Dale, contá el datito. Bueno, les cuento, solo un tacho, vamos a hablar de... Les comento, les adelanto lo que se viene, en unos días el debate porteño que el viernes pasado hablábamos de su realización. Bueno, finalmente esta semana hubo una reunión en donde todos los candidatos a diputados nacionales por la capital se reunieron, todos menos Luis Zamora, autodeterminación y libertad, no mandó nadie. La reunión se dio en TN, que es quien va a realizar el debate, se pusieron de acuerdo con los tópicos, Zamora no presentó a mi representante, no mandó a nadie, pero sí dijo que le interesaba la propuesta y que le iba a analizar. Y Filmus estaba un poco incómodo tal vez y dijo que iba a responder en unos días, vamos a ver si hoy ya con el correr de las horas, porque se supone que iba a responder en esta misma semana. Filmus da una respuesta, digamos, general a todo, incluyendo el formato, un formato nuevo sería, un formato estilo más brasileño en donde los candidatos en un momento se hacen preguntas entre sí, además de un debate y de las exposiciones de los ejes temáticos. El cambio que hubo con respecto hace 10 días es que el debate iba a ser de 3, Elisa Carrero Cambiemos, perdón, Vamos Juntos, Lustó por Evolución y Daniel Filmus por Unidad Ciudadana. Finalmente, por pedido de Vamos Juntos, el debate se va a ampliar a 6. ¿Por qué es el pedido de Vamos Juntos? Bueno, convicciones democráticas y algunos seguro en parte, pero también va a haber un interés en esmerilar a Lustó y Filmus, porque obviamente si lo abren a 6, digamos, el segmento opositor se pone más en disputa, digamos, nadie que votó, es muy raro que alguien que votó a Vamos Juntos después vaya al voto para Filmus o para Zamora o algo así, pero es mucho más probable que alguien que haya podido votar a Zamora o a, ¿cómo se llama? A Lustó o a Filmus pueda irse para otro lado. Así que bueno, en unos días Filmus termina de responder y se realizará el 11 de octubre en la señal de TN, el de provincia todavía está, veremos casi prácticamente cancelado. Y ya que estamos hablando de provincia o que terminamos hablando de provincia, le podemos dar el pase a la exdiputada, ex titular de la CUMAR y actual candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires de la coalición Cambiemos, Gladys González. Gladys, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, todo bien. Daniel Glavarici te saluda, junto a Pablo Galeano. ¿Cómo andás? Y bueno, ya que estaba hablando del debate podemos enganchar con eso. ¿Vos creés que se va a realizar el debate? El que está planteado y por el cual hubo reuniones. Y la verdad que deseamos que sí, pero bueno, hay que ver si realmente están todos porque una de las condiciones es que estén todos presentes. Entonces es difícil. La otra vez debatimos con un candidato ausente, así que no sé si esta vez eso va a volver a suceder o si directamente no se va a producir. Pero bueno, nosotros siempre nos hemos prestado al debate, creemos que es importante para la democracia, para la gente, que puedan escuchar a todos los candidatos de esta elección decir sus propuestas o cuál es su visión de la realidad. En este caso, ¿qué estamos haciendo? Porque nosotros estamos gobernando, así que hay mucho para contar cómo va a seguir esto, qué vamos a seguir haciendo, cómo vamos a seguir gobernando. Una consulta. El tema de... Viste que la Unidad Ciudadana quiere que Tayana sea el que debata y debata, por ejemplo, con vos y con los que van, son compañeros del binomio. ¿Vos estarías dispuesta a eso? ¿Llegar al caso que se caiga el otro debate? Mira, yo siempre estoy dispuesta a debatir. Hay que ver, por eso te digo, que por ocultar o por... a que alguien de Unidad Ciudadana, como es la expresidenta, no quiera debatir o quiera poner condiciones, justamente puede ser esto una salida que entonces viene Tayana a debatir. Yo debato con Tayana, con Cristina, con quien sea, pero me refiero a que también puede ser un artilugio para que ella no debata. Y la verdad que lo que queremos es que en este sentido estén todos dispuestos a debatir y que no haya ninguna condición que se le ponga a nadie para poder llevar al debate adelante. Así que, si se da, yo estoy. Gracias, Pablo Galeano, la saluda. ¿Cómo le va? Parece que hay mucho interés en la clase o en la dirigencia, clase no me gusta decir, en la dirigencia política o en los candidatos a realizar este tipo de exposiciones, de ideas y todo. Ya se vio que en la sociedad o en la gente o en la generalidad no había mucho interés en lo que fue la campaña de la PASO, y mucho menos ahora con el resultado ya casi cantado en lo que viene a ser la definitiva. O sea, usted que camina, calculo que participó de los timbreos de la semana pasada o de este fin de semana que pasó, ¿qué es lo que le dice la gente? ¿No te interés en lo que es el proceso electoral que se está viviendo? A ver, la verdad es que todavía está un poquito frío, me parece que la gente se pone más con la cabeza la elección en las últimas semanas de octubre. Claramente la encuesta de la PASO mostró un camino, mostró un resultado bastante contundente respecto del apoyo que recibió Cambiemos en todo el país. Nosotros hicimos una muy buena elección en la provincia y esto apoyado por todo lo que estamos haciendo a nivel gestión y los datos de una economía que va reaccionando de manera positiva hacen que uno sienta en la calle que hay gente que nos está diciendo sigan por este camino, que es el correcto, vamos a apoyar. Uno lo siente de esa manera. Pero claramente la gente cuando uno conversa no habla de la elección, se habla justamente de cuáles son sus problemas, cuáles son sus demandas, mucho más cuando uno es un candidato de gobierno, entonces la gente tiene la posibilidad de hablar con alguien que tal vez pueda llevarte una ayuda o pueda resolver una situación. Entonces siempre la conversación gira en torno claramente hacia los problemas que la gente tiene en el día a día y cómo vamos a ir solucionándolos. Por supuesto luego uno lleva el tema a la campaña porque es candidato y ahí uno siente un enorme apoyo, pero creo que la gente pone su cabeza en la elección mucho más cercano a la fecha y obviamente en las PASO hubo menor porcentaje de votantes, creo que ahora en octubre eso va a aumentar porque la gente sabe que es la definitiva, que las PASO fue una gran encuesta, pero que ahora hay que votar para conformar un congreso, las legislaturas y los consejos deliberantes que son también muy necesarios, muy importantes para seguir acompañando en nuestro caso a María Eugenia en el cambio que está dando en la provincia. Vos, bueno, hacías mención a lo de las PASO, que fue un poco un porcentaje con respecto al promedio y sobre todo con respecto a las generales, menor al que suele concurrir en la provincia. ¿Crees que en esta elección irá más gente? Y sobre todo, ¿no crees que jugó en contra un poco ese debate sobre si las primarias sirven o no sirven? Y quería saber tu opinión también al respecto, si crees en el sistema de primarias o tal vez, como proponen algunos en Cambiemos, que sea solo para cargos ejecutivos. Sí, la verdad es que yo creo que hubo una combinación de las dos cosas. Una, que la gente sabía que tenía una segunda oportunidad para votar y que ese octubre es la que define las generales, entonces siempre nos ha pasado, bueno, de la experiencia corta que tenemos con las PASO, de que hay más gente que va a Enocur y menos gente que va a las PASO. Sin duda, el debate que se dio, que no fue profundo, porque nosotros también intentamos que después pasar el debate para después de las elecciones, justamente porque era la realidad que teníamos que vivir y había que ir a votar, es la ley que está vigente y es lo que hay que hacer. Ese principio de debate que se dio, creo que también, sí, la gente lo consideró como inútil, fundamentalmente porque la mayoría de las fuerzas nos fuimos como linternas y entonces se parecía como inútil y la gente también ve que hay tantas necesidades que siempre pone el tema económico, los recursos que se gastan en cada elección, entonces claramente hubo como un desincentivo por ese debate. Pero bueno, la mayoría de la gente sabe, o la gran parte de la ciudadanía, que hay una ley que está vigente y que había que ir a votar y que es una obligación, así que me parece que, bueno, tampoco fue que hubo un porcentaje muy, muy bajo, pero sí claramente diferente a lo que va a ser en octubre y la elección pasada en el 2015 pasó lo mismo. Yo creo que hay que dar ese debate, sinceramente lo creo. Las fuerzas no estamos usando las PASO para dirigir nuestras internas y creo que no tiene sentido si ese va a seguir siendo el escenario. Le hago una consulta, Gladys, y de paso le cuento a la gente, usted licenciada en ciencias políticas y recorriendo la provincia también se notará seguramente lo que se denomina la grieta, es decir, la contraposición de ideas casi de forma irreconciliable. ¿Esto habla de la creación o la vuelta a una suerte de bipartidismo, aunque técnicamente cambiemos, no es un partido, sino una alianza de distintos partidos políticos? A ver, yo creo que se va dando un proceso como de dos miradas bien distintas. El proceso que va a faltar es ver cuáles son los consensos en esas dos miradas bien distintas. Uno siempre piensa en que en la Argentina han faltado políticas de Estado, la continuidad que la misma gente te dice. Entonces me parece que sí hay como una tendencia a dos espacios, dos grandes espacios que nuclean estas dos miradas, que hoy nosotros se ven en la calle como esta polarización entre lo que representa la expresidenta Cristina Kirchner y lo que representa el equipo de Cambiemos, que es bien distinto, con valores distintos, con formas de gobernar diferentes, con miradas acerca de qué país queremos diferente. Me parece que en ese caminar nos va a faltar, y creo que es la construcción que tenemos que hacer para adelante y el desafío que tenemos a la agencia política, e ir encontrando una suerte de consensos sobre los que toda la dirigencia política se ponga de acuerdo para que esta Argentina pueda salir adelante con esas políticas de Estado de largo plazo, que marquen independientemente de las diferencias ideológicas, un rumbo claro hacia donde nuestro país quiere ir. Y me parece que eso va a ser el gran desafío hacia adelante, si es que termina, más allá de que se des esos dos espacios o que siga habiendo otras expresiones, terceras fuerzas o lo que sea, la verdad que uno ve en esta polarización una posibilidad de eso que vos decís, pero me parece que falta mucho a que encontremos esa consolidación de unos grandes espacios que además se ponen de acuerdo en lo que es importante para nuestro país. Gladys, esta semana, bueno, vos fuiste consultada por muchos medios, porque bueno, las escenas de lo del Pata Medina, bueno, para los que nos están escuchando y no saben quién es, el dirigente gremial de la UOCRA platense que fue detenido, pero vos, bueno, fuiste el año pasado interventora del Sindicato de Obreos Marítimos que dirigía Omar Caballo Suárez, detenido, y bueno, fuiste elegida por el Ejecutivo para intervenir. Me imagino que te habrá traído muchos recuerdos lo del Pata y las extorsiones, etc. ¿Cómo ves, bueno, cómo ves este proceso y si ves que se puede ir dando cada vez más este tema con los dirigentes sindicales y si le ves alguna solución tal vez más estructural, ¿no? ¿O lo ves que seguirá haciendo casos puntuales y desde lo judicial? A ver, creo que ambas cosas tienen que pasar. Sin duda me hizo acordar mucho a la intervención que yo hice en el SOMU y la verdad que es un modus operandi que uno lo ve casi calcado, ¿no? La extorsión, la corrupción, el ejército de choque, esto de yo lo escuchaba a este dirigente sindical pedir una negociación, ¿no? Con quién querría negociar, estaría acostumbrado a negociar con un gobierno que había sido cómplice y que lo dejó hacer, que fue, que lo apañó, que lo apañó hasta en público porque el mismo caso nos pasó a nosotros con todos los argentinos, con el SOMU, ¿no? Una expresidenta diciendo que es mi sindicalista preferido en público en los micrófonos. También lo vimos al exgobernador Scioli apañando a Medina públicamente. Con ese apoyo del poder político, claramente esta gente que hacía más de 20 años que estaba en la dirigencia de sus sindicatos, se sentía mucho más impune todavía, ¿no? De poder hacer y de decidir y de, en este caso, hacer de la plata su lugar de extorsión y no solamente con grandes empresarios o con el propio Estado, sino con cualquiera que quería construir en la plata. La verdad que en las dos cosas uno no solo ve esto, sino ve cómo la corrupción impacta directamente en la gente. En el caso de Medina, en el valor de la construcción, esto afecta a todos, a cualquier vecino de la plata, a cualquier platense que quisiese construir su casa. En el caso del Caballo Suárez, cómo impactaba en el precio del flete marítimo que finalmente impacta en el precio de las cosas. Entonces, cuando uno ve esto y la lucha contra la corrupción y las mafias, no es solamente hacer justicia respecto a la administración fraudulenta de sus sindicatos, sino de cómo esto afecta a la sociedad, de cómo la corrupción afecta a los que menos tienen, de cómo la corrupción genera más pobreza. Son plías que vamos a seguir dando, una por una si hace falta, pero me parece claramente que este planteo que vos haces de lo más estructural, cómo encaramos esto de otra manera, creo que también tiene que ser paralelo, una discusión de qué sindicalismo queremos en Argentina. Claramente este sindicalismo no lo queremos más. Y el tema, bueno, ¿pensás algún proyecto de ley tal vez al respecto? ¿O el presidente alguna iniciativa al respecto? Porque digamos, como pasar más allá... Aparte también el círculo de Macri tiene sindicalistas cercanos que son, y lo digo yo, no te hago cargo, Gladys, ni a vos, Daniel, son tan impresentables como el pata, ¿no? O sea que todo se va a suponer que el poder de los sindicatos es tan grande que excede las divisiones partidarias. Creo que es una pelea que hay que dar y me parece que no tiene que ver con si está cerca o no cerca del poder. Me parece que si le tiene que llegar le va a llegar a todos, si estén cerca o estén lejos. Y creo que en esto no solamente es el sindicalismo al que uno interpela y que uno cree que, y está convencido, porque la sociedad también así lo pide, creo que muchos sindicalistas también, la enterlancia en el sindicalismo, que me parece que es una cosa que debiéramos trabajar profundamente. La falta de democracia es terrible para este tipo de cosas. Eso es uno de los temas. Después nosotros trabajamos en el Senado de la Cámara de Diputados, y creo que en el Senado también las declaraciones juradas, que los sindicalistas presenten sus declaraciones juradas. Hay varias cosas que en el seno de la Cámara se han presentado y también algunas que se están trabajando con el ministro Triaca. Y además en una mesa de discusión con el propio sindicalismo, que hay sindicalistas que también hacen autocrítica y que creen que el sindicalismo tiene que ser otra cosa en Argentina. Pero me parece que también hay una parte del trabajo que también lo tiene que hacer el empresariado. Y en esto creo que fue una agenda del Congreso, que me parece muy importante, que ha sido la ley de responsabilidad penal del empresariado, que también es importante. Porque ahí necesitamos no solamente que sea el Estado, los funcionarios públicos, los que damos cuenta ante la justicia, los que presentamos nuestras declaraciones juradas, los que somos juzgados por nuestros actos, que por supuesto tenemos doble responsabilidad por ser ciudadanos públicos. Yo creo que parece que todas las partes de la sociedad, en este caso la empresariada y el sindicalismo, también tenemos mucho por hacer. Así que creo que claramente se viene en la Argentina una época de autocrítica, una época de basta de impunidad, una época en donde estamos todos sentados a la mesa viendo cómo sacamos adelante este país, cómo hacemos que nuestra economía sea más competitiva, y para eso todas las partes tenemos que poner las barbas en remojo y decir qué nos toca hacer. Y creo que ese es un debate importante y que lo estamos dando además. Con el cambio en la correlación de fuerzas en el Congreso a partir de diciembre, que todo parece ser que cambiemos, mejorará un poco al menos en sus números y bajarán el masismo y un poco el kirchnerismo. Ustedes van a estar un poco más, no van a tener quórum, pero estarán un poco más holgados. ¿Crees que esto, por ejemplo, impulsar desde lo legal, la declaración jurada o la alternancia de los dirigentes? Ya ha habido otros famosos intentos al respecto. ¿Crees que lo van a poder lograr a través de una ley? A ver, yo creo que sí podemos tener más fuerza, pero obviamente no se va a tratar por los números en el Congreso, porque ustedes saben perfectamente que no tenemos los números. Me parece que tiene que ver con que hay una fuerza que sale de la gente que es innegable, que es imparable. Y cuando a veces se decía que la gente no valoraba la corrupción y que votaba por el bolsillo y demás, sí, la gente todos los días, así como yo te digo, te habla de las cosas de su día a día, de la necesidad de la seguridad, de tener un sueldo que le alcance para llegar a fin de mes, y te lo dice y te habla de su realidad y te habla de lo que le falta y de lo que quiere tener y de su propia realidad, también en esa discusión, aún aquel que es más humilde y que está haciendo el mayor esfuerzo, también te dice que está harto de la corrupción, que está harto de que le roben, que está harto de ser el que se levanta a las 5 de la mañana a laburar y ver un sindicalista que supuestamente tiene que defender sus derechos y que está lleno de guita y que evidentemente tranza con el poder corrupto y él es el que tiene que poner el lomo todos los días. Entonces la verdad es que la gente está harta, está harta de eso, está harta lamentablemente de una clase política que tampoco se compromete. Entonces ahí tenemos un trabajo que hacer todos, sindicalistas, funcionarios públicos, empresarios, de reconstruir la confianza entre la gente y entre nosotros, obviamente, aquellos que gobernamos. Pues la gente está pidiendo esto, esto es de abajo hacia arriba. Entonces me parece que más allá de los números del Congreso, hay una agenda que la gente esté imponiendo que nos va a obligar a llevar esto al Congreso a discutirlo y a que forme parte de una nueva realidad argentina. Clarice, la última por mi parte al menos, porque mucha gente no sabe y viste que generalmente los matrimonios políticos son, qué sé yo, generan un poco de curiosidad y mucha gente tal vez no sabe. Vos sos la mujer de Manuel Mosca, el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense. Quería saber un poco cómo es esa coexistencia, ¿no?, de un matrimonio tan político con cargos. Vos seguramente vas a resultar electa, posiblemente. Vas a ser en el Senado, en el grupo pro en el Senado no es muy grande, seguramente tendrás un nivel de exposición alto y él tiene un cargo muy relevante en la provincia. ¿Cómo es esa convivencia? ¿Se consultan? ¿Se dio o era una estrategia? Si podés contar algo. La verdad es que nos conocemos haciendo política. Manuel es de la misma ciudad donde yo nací. Somos los dos de Bolívar. Y la vida es difícil, como cualquier matrimonio que le dedica muchas horas al trabajo, debo decirte, porque la política es una forma de vida. Uno no para. Y eso tenemos que trabajar y hacer mucho equilibrio, porque tenemos hijos y tenemos que preservar nuestra familia y en nuestra familia hay mucho amor, pero también es cierto que a veces se hace difícil cortar. No hubo ninguna estrategia de nada para, digamos, de ninguno de los dos que pensase cuál iba a ser el camino. Uno forma parte de un equipo. Nosotros estamos juntos hace más de ocho años ya y formamos parte de un equipo y estamos a disposición de lo que el equipo necesite. Y formamos parte del equipo de María Eugenia y ellos, digamos, los caminos que se nos han dado dentro de la política han sido por estar a disposición de este proyecto en el lugar en donde este proyecto nos ha puesto y cree que podemos dar más. Así que, y en eso, bueno, nada, la diaria es difícil. Es difícil poner un límite y no seguir hablando de política en casa y darle el tiempo que necesitan nuestros hijos y darle tiempo a nuestra familia para seguir fortaleciéndola. Sin duda, sin este apoyo familiar y sin encontrar ese equilibrio, no podríamos hacer lo que hacemos porque son muchas horas de dedicación a este trabajo y a veces se hace complicado que la política no te inunde tu propia casa y no te lleve los siete días de la semana. Pero bueno, lo llevamos con mucho esfuerzo y amamos lo que hacemos y creo que eso nos une mucho más, ¿no? El hecho de poder compartir esta enorme vocación de servicio que tenemos los dos. Buenísimo, bueno, te agradecemos mucho, Gladys. Bueno, seguramente nos vemos en algún acto de campaña. Muchas gracias por estar aquí. Dale, dale, gracias, chicos. Que tengan un buen día. Hasta luego, Gladys González. Bueno, candidata, entonces, de cambiemos. En el distrito, como dicen los que saben, quizás más caliente y más importante de estas elecciones, ¿no? Tenemos la tanda, ¿no, Javi? Dale, mandala y después volvemos con más tendencias con el maestro Daniel Galvalisi, por supuesto. Ya, pero... Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral Fernanda Vallejo, Roberto Carlos Alvareza Diputados Nacionales, Provincia de Buenos Aires Lista 503U, Unidad Ciudadana Ay, pero qué tarde, qué se me hizo Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego No, ¿pero seguro? Qué problema Eh, bueno, vamos a encontrar una solución Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos Bueno, vos ahora te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora Cuando llegue a casa te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina Respetando los semáforos Allí, todos los vehículos deben darte prioridad Luchemos por la vida Espacio cedido al frente de izquierda Provincia de Buenos Aires Cuando decís no a la venta de nuestras tierras A los latifundistas nacionales y extranjeros Cuando decís no a la minería a cielo abierto que atenta contra la vida Cuando rechazás que el glifosato contamine nuestra sangre Cuando de verdad querés que tu vida no valga más que sus ganancias Ahí nos vas a encontrar, con vos Por eso la izquierda tiene que estar En Provincia de Buenos Aires, Del Caño Diputado Pitrola Senador, Frente de Izquierda Lista 510 Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado Pueden afectar la calidad del producto La salud de los consumidores y restar mercados Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario Antes de administrar cualquier medicamento Respetar los periodos de carencia Y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado Con la ganadería, ganamos todos Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Cambiemos Viene con tarifazos, reforma laboral, precarización y represión Para pararle la mano, necesitamos un nuevo proyecto político De izquierda, pero renovada y unitaria Francisco Torres, Diputado Provincial Izquierda al Frente por el Socialismo Lista 504, Buenos Aires Podés vernos en vivo en EcoHD.com.ar EcoHD.com.ar Espacio cedido al Frente de Izquierda El gobierno es minoría en el Congreso Pero logró hacer aprobar decenas de leyes negativas Para el pueblo trabajador Por el apoyo de diputados y senadores de masa El PJ y el Frente para la Victoria Si querés una oposición real a la justa y la entrega del país La izquierda tiene que estar En la provincia Néstor Pitrola Andrea Datri Edgardo Reynoso Senadores Frente de Izquierda Lista 510 Conectate con nosotros Youtube.com.ar EcoMedios 1220 Tendencias Conte de tautología Conte de teatro Conte de totalitario Conte de travesti Conte de tormento Conte de tinta Conte de tristeza Conte de triunfo Conte de traidor Conte de trastorno Conte de título Conte de tirano Conte de trompada Conte de turbulencia Conte de tupi Tupi ¿Pero qué es tupi? Dícese de un individuo de una nación de indios Que dominaba en la Guayana francesa y brasileña Ah La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura Es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas Si sos vecino de Tigre, estás protegido Solicitá sin cargo la instalación del botón de pánico domiciliario Alerta Tigre Casa Protegida O descargá gratis la app Alerta Tigre en tu celular Para estar conectado al centro de operaciones Tigre Y enviar alertas en caso de delito, siniestro o emergencia médica Para recibir asistencia del COT, SET o bomberos Para más información, comunicate al 0800-122-TIGRE En Tigre, seguro la pasás bien ¿Sabías que en un minuto se pierden 10 litros de agua? Eso 5 veces más de lo que se aconseja tomar por día Cerremos la canilla al cepillarnos los dientes Cuidemos juntos el agua Es un consejo de Aysa Quizás quieran doblegarme haciendo fuerza Quizás te quieran atrapar de nuevo Con la incoherencia Pero sé que si somos más No me dejaré engañar 47 minutos han pasado desde las 8 de la matina Ayer estuvimos viendo a Cristina Más o menos 15, 16 segundos En el otro canal K ¿Cómo es 15 segundos? Sí, porque era imposible, de verdad Otro canal K que emitió una entrevista Digo otro porque el otro fue Infobae Y recordemos que Quien es vocero de Cristina Kirchner Está relacionado con la sociedad en la edad Es un poco menos evidente que lo que fue la nota ayer Con Novaresio al frente Pero bueno, sí, Cristina ha estado visitando canales Se puede decir afines o amables Mientras está negando, por ejemplo A participar de los debates En canales que ella considera enemigos ya directamente Así que bueno, esto ¿La viste? Yo no puedo ver Me dijeron que fue muy graciosa Sí, fue muy simpático el reportaje Gelblum le hizo preguntas como más de Doña Rosa Claro Igual me encanta porque Y ella es muy inteligente Así que se va bien Con todo respeto Cuando sale Cristina del aire O sea, cuando termina la entrevista Gelblum habla Da una, digamos, su opinión Y dice ¿Para qué le voy a preguntar a un ladrón si robó? Si es obvio me va a decir que no Yo le pregunto otra cosa O sea, ¿la mató? Ah, qué No, no, me perdí ese pequeño O sea, es totalmente anticódigo Si entrevistas a alguien Se va y a los 10 minutos en tu análisis Cuando te consultas ¿Cómo tu entrevista? Cuando le dicen ¿Por qué no preguntaste? ¿Para qué me habla de corrupción? A un ladrón se le pregunta si robó o no Y él entonces le preguntó si estaba enamorada Cualquier cosa Y sí, menos códigos que Chiche Gelblum Solo un estéreo robado tiene Así que no, bastante flujo Bueno, todos están en campaña Todos los candidatos ya empezaron a girar los spots De los partidos políticos en radio Hay uno muy particular que a mí me sorprendió Que es el de Daniel Filmus En realidad no estoy hablando de spot radial Sino de una campaña gráfica Que te muestran dos direcciones Unas zapatillas, ¿no? Es una suerte de selfie a unas zapatillas Que no saben muy bien en qué dirección ir Y la izquierda La dirección izquierda Hay una flecha Que dice hacia la izquierda está el desempleo Y esa es la derecha del trabajo, ¿no? Dios mío No solo la pifiaron gráficamente Porque justamente si algo dice el kirchnerismo Es que la derecha es mala Y que la izquierda es mejor Y pusieron a la derecha el trabajo Bueno, la pifiaron de ahí desde la gráfica Y después esta idea de jugar a la grieta No, pero además me preocupa La carencia de ideas me preocupa mucho Porque Unidad Ciudadana tiene todo el derecho De ser la oposición que quiera Pero digo, hasta ahora escuchaste algo Digo, no, nosotros no estamos de acuerdo Con esto que hace el gobierno Pero propondríamos tal ley para revertirlo Le falta esa parte Y yo creo que si fuera amigo de alguno de ellos Les diría, ni siquiera consultor Les diría Muchachos, no se está en un momento reivindicativo La sociedad está más en un momento aspiracional Propónganles algo para estar mejor No volver al pasado Porque ya se ha demostrado Que la gente no vuelve al pasado Quiere probar otras cosas Bueno, pero ¿qué es más aspiracional Para el tipo que está desempleado Que tiene trabajo? Bueno, pero el cómo La gente no es tonta Bueno, pero en una campaña Tenés que tirar un eslogan Bueno, apelo a que tiren ideas Porque la verdad Y también es del oficialismo Sí, sí Lo que pasa es que cuando sos oficialismo Como decís, mirá, estamos haciendo esto Y, qué sé yo Digamos, vos de última juzgás Si te gusta o no te gusta lo que están haciendo Pero la oposición es clave Mirá, ¿sabés por qué? Además lo digo Porque también fomentan el discurso de la antipolítica Yo una vez cuando trabajaba En un medio Que era una revista parlamentaria En un momento Sí Una vez me di gusto Porque no me gusta el discurso de la antipolítica De la cosa Porque viste Como que también es una falsa anarquía Entonces me di el gusto De entrevistar a todos los candidatos A diputados nacionales de la capital Y les pregunté a todos El proyecto Y la verdad Todos tenían algo que responder Y no, yo quiero hacer tal cosa Y eran como Al final en la nota Eran como 24 proyectos No sé qué O sea Ideas hay Hay Pero nadie las pregunta tal vez Y los otros no saben cómo exponerlas Sí, sí Pero bueno Si querés te cuento algo Avísame Dale, ya ¿Querés? Ah, bueno Te cuento que el En mi Me dio gracia Te sorprendí Estás jocoso vos Tengo un poco de sueño Sí Se te nota Llego el viernes y llego mal Sí, sí Ya hay 15 grados casi El Ministerio del Interior me acercó a la apuesta Ay, no te aposté nada al final No, bueno, ahora vemos Una cena ¿Una cena? ¿Dónde? Te iba a decir un chiste No, tu departamento quiero Vos sos dueño Sí, pero ¿qué? Una pizza te voy a invitar No, tu departamento Ah, querés mi departamento No, una cena del departamento Sino el departamento No, no, no Pero yo no soy dueño No, no, no Estás hipotecado No, no, no Lo tiene Cristóbal López Está a nombre de Cristóbal De Lázaro Bueno, en el Ministerio del Interior Luego de matizar un poquito Contamos que esta semana se conoció En los últimos días un informe interno Que quisieron hacer Entrecruzar los datos de las primarias Sobre todo en la provincia de Buenos Aires Sí Y me informaron Adrián Pérez El secretario de Asuntos Políticos ¿Qué te dijo? Me dice que el resultado que les dio Es el Un poco ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hay un número Que es el 4% El 4% De las mesas De las 35.000 mesas Que tiene la provincia de Buenos Aires No pudo ser escrutada Esto es decir Que los votos Son, entre comillas Descartados Es decir Que no pueden ser contabilizados ¿Por qué? Por mal hecho el telegrama ¿Por quiénes? Las autoridades de mesa A propósito, no a propósito Bueno, es un debate Que es tangencial Y la verdad es subjetivo No se nunca Eso solo lo saben Las personas que estuvieron En el momento del recuento Pero Detectaron que Por ejemplo Hubo 600 mesas En donde los telegramas Fueron entregados en blanco Que mucha gente Por ejemplo Algunas autoridades de mesa Se equivocaron Y entregaron el acta En vez del telegrama Que no es lo mismo Y después por ejemplo Hubo 1032 1032 mesas En donde Hubo errores Por ejemplo Una parte estaba en blanco Otra parte tenía errores Otra parte no tenía la hoja Bueno, y así Después hubo 80 telegramas Bueno, lo escribí ayer Ahora no estoy recordando Pero Digamos, siempre algún errorcito O algo que no se entendía Y que eso Ah, sí Perdóname Yo me acordé No, 1032 Casos eran los que estaban Mal completados Hubo 80 en blanco Y hubo 600 Escuchate esto 600 en donde había Más votos que votantes Es decir Una mesa que tiene No sé 300 personas Que viera a votar Claro Bueno, estoy explicando Vos porque sos una mente brillante Pero se lo explico a la gente 600 votantes No sé Una mesa que tenía que votar 300 Había 400 votos Ya Eso El problema que tiene eso Que es cancelación Automática De toda la mesa De toda la mesa Porque quién Entonces Es impresionante eso Pero vos por ejemplo No sabés que cuando vas a votar Tal vez Toda esa urna Desaparece Porque La autoridad de mesa Por bobo O por malo Llenó mal Le agrego la opción Por malo Porque no creo que sea La gran mayoría Porque la verdad Pero Yo fui Yo te digo Vos fuiste malo No, yo fui Autoridad Pero fiscal En realidad De uno de los partidos Que se presentó Acá en la ciudad de Buenos Aires Y veías Yo te digo No hice ninguna Capacitación especial Ni nada Simplemente leí el librito Que tienen que leer Teoriamente Como parte Del entrenamiento Los presidentes de mesa Además Los presidentes de mesa Tienen charlas Un montón de cosas más Nada más Leí el librito No era difícil La verdad No era muy difícil Aparte ahora El presidente de mesa Se supone Que está un poco Más capacitado Y no está tan a dedo Como se hacía antes Lo que sí tratan De buscar siempre Que tengan secundario completo Bueno, por eso Hay cierto Se supone Que gozan De cierto Nivel de entendimiento Superior a la media Por lo menos Aparte Bueno Si vas a hacerte cargo Aparte Si el presidente De mesa Es un bodo Que tenés Al lado Las otras autoridades Los fiscales Del partido Que te pueden dar Una mano Igual Y todo Vos sabés Que en una mesa En Capital Federal En un barrio Muy cheto Ahí en Barrio Parque Uno de los barrios Más caros de la ciudad El presidente de mesa Que era del barrio Obviamente Este Alza Gounzue Alza Gounzue Estaba con Peca Arvarela Bueno Y no tenía idea A la hora De confeccionar Las planillas De hacer De las cuentas Que tenía que hacer Se le pifiaba eso Entonces Suponte Que entre votos Votos en blanco Alirita Carrió Dos mil contra uno Es decir Que no había Ni fraude posible Ni posibilidad De pifiarla Sin embargo Estaba poniendo Cualquier cosa En una planilla Que si no hubiera sido Vista por una suerte De fiscal general Que hay En el lugar Hizo las aclaraciones Hizo las aclaraciones Lleva tiempo Por lo menos a corregir Si, si Pero en un momento Hasta pasaba Ya pasaba Porque el fiscal Tampoco tenía muchas ganas De ayudar Finalmente ayudó Y gracias Bueno Ante esta situación Pérez dice que No escapa al promedio Que es verdad Que en la provincia De Buenos Aires Generalmente da cuatro El año En el dos mil quince En la elección general No conseguí el dato Preciso de las PASO Pero en la elección general No, está despedido Perdón El dato era dos coma ocho Digamos, el dos coma ocho Del padrón de las mesas No pudieron ser escrutadas Les preocupó un poco Así que Pérez se fue Y se reunió Con la gente Del juzgado electoral De la provincia de Buenos Aires Recordemos que La justicia electoral Es la que está a cargo De las capacitaciones Consulté a ambos bandos Digamos Y en el interior Quieren reforzar La capacitación En la cámara No tienen nada previsto Especial Pero si, bueno Tratarán de hacer hincapié En el tema telegramas Pero bueno A Pérez un poco Le preocupó eso Porque Bueno, obviamente Ellos intentaban otra cosa Con la reforma electoral Que caducó el PJ En el Senado Pero mal que mal La idea es que Se reduzca el número Supongo por lo menos Al dos por ciento Que vos sabés Que es el promedio Del interior del país Me dijo Que en el interior del país Generalmente es un dos por ciento De las mesas escrutadas Que no se puede Pero en la provincia Fue cuatro Y lo loco Y lo loco es que es O lamentable Es que es por errores Humanos Porque no es que Quiero hacer este hincapié En esto No es que hubo un problema Entre los fiscales Que se agarraron Se maniataron Pelearon Disputaron Dijeron Esto está mal No Directamente es por error Lo que no se pudo escrutar Fue por error De los telegramas Porque todo lo otro Se resuelve Vos sabés Y vos seguramente lo sabés Pero lo cuento a la gente Todas las urnas Luego van a ser La legislatura de La Plata En el caso de la provincia De Buenos Aires Y allí En donde los fiscales No se pusieron de acuerdo Se abre la urna Y se dirime Y entonces Bueno, ahí se resuelve En los únicos casos En los que no se puede resolver Obviamente es en esto Cuando el telegrama O el acta Falla Porque después En la pelea Que es ahí en la escuela Cuando están contabilizando Siempre eso después Lo resuelve la justicia En el escrutinio definitivo Cuando recuenta los votos Así que bueno Veremos si en el 22 de octubre Esto se soluciona Pero seguramente El año que viene El gobierno Creo, intuyo Van a intentar Volver sobre el tema De la reforma electoral Sea con la boleta única electrónica O sea con la boleta única papel Pero yo Intuyo que esta es la última elección Que haremos en este modelo Voy a pedirle a Hugo Grimaldi Que mire para otro lado Porque no está todavía No importa Ya está mirando para otro lado Tenemos 4 minutos O algo todavía Hay que dar información A otro pueblo Pero no le dije nada No le dije Que le dejaba el programa Grimaldi No, no, no Me enojé Acordate que tengo sueño Y me enojo más rápido Porque hoy en el suplemento Decía Voy a decirle a Hugo Grimaldi Que mire para otro lado Porque tengo mucho interés En llevarme a casa Para leer tranquilo El suplemento 3 días Del cronista Que es un suplemento especial Que aborda el tema Que se le canta A la gente del cronista En este caso Está bueno Porque habla De la reforma laboral Los dos modelos Que mira el gobierno Dice Son los de Francia Y Brasil Que flexibilizan Las condiciones laborales Impos de ganar competitividad Si bien hay matices Y velocidades diferentes En ambos casos Los gremios Pierden fuerza de negociación Y por qué me lo voy a llevar Por esto último Porque vos fíjate En el marco De toda una suerte De proyecto No sé si de blanqueo laboral Reforma Flexibilización Depende de donde estés Depende del título Que le pongas Muy interesante Entre paréntesis Lo que nos dijo Claudio Lozano El otro día Que nos visitó Acá en el piso Cuando le preguntábamos Puntualmente Sobre el proyecto De reforma laboral Nos decía Que no hacía falta Esperar una ley Sino que ese proceso Ya estaba en marcha Bueno Distintas visiones Sobre algunas reformas O cambios Que en muchos casos Son necesarios Pero que también Tienen como protagonista A los sindicatos Es clave Porque vos fíjate Estos procesos De reforma O modernización En materia de relaciones De trabajo Que obviamente Son claros Y los pide a gritos Cualquier sociedad Que se industrializa Por ejemplo Que va cambiando Sus paradigmas En algunos países Son bien acompañados Por sindicatos Y eso no implica Sindicatos débiles Como es el caso De Alemania Donde tenés Los sindicatos Más fuertes Del mundo Te diría Pero que Con más sentido De la oportunidad Del capitalismo De buscarle Las vueltitas Al sistema También Han logrado Históricamente Acá vos usabas Un par de ejemplos Interesantes Te acordás Para traer El año pasado Lo firmaron Para traer Capital A Vaca Muerta Que realmente Hay un gran tesoro Ahí argentino Pero requiere Mucho 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 Capital Para extraer Y te acordás Que los gremios Firmaron un acuerdo Como que para Atraer más fácil Inversiones Bajar los costos Laborales Eso fue un pacto Un pacto peronista En realidad Porque fue Gobierno Empresario Sindicato Así es Bueno Y en el marco ese Pasa lo que pasa Con el Pata Medina Nosotros mostramos Lo peor Del sindicalismo Y Argentina Siempre tuvo Esta característica Desde los orígenes De las organizaciones Obreras Tan relacionadas Como un brazo O una pata De movimientos Políticos Partidarios La verdad Que le quitaron La oportunidad A los trabajadores De tener representaciones Gremiales Como corresponden Y en su condición De asalariados Y no de afiliados A un partido político Pero bueno Allí estamos Por eso recomendaba Hugo Grimaldi Le decía a nuestros oyentes Que te voy a robar El suplemento Tres días Del coronista Porque Muestra Si lo veo tranquilo Muestra En un informe Dos modelos Que mira el gobierno Con respecto a la reforma laboral Que son El modelo brasileño Y el chileno Y hablábamos De la necesidad De un sindicalismo Serio Fuerte y responsable En un país Donde se viene Un cambio importante Porque con Pata Medina Negociando a favor De los trabajadores En este marco Yo creo que nada bueno Puede quedar Para la clase obrera Mira Este No sé quién escribió La nota Lo que yo te puedo decir Porque tengo información Que no se está pensando En el modelo brasileño Ah sí Ah bien Directamente El modelo chileno No lo conozco Ahora el modelo brasileño Sacado con forceps Por Temer En medio de esta crisis Es efectivamente Un modelo Que aquí en la Argentina No va a pasar No correría Claro No va a pasar Y yo creo que el gobierno Va a apostar Por una reforma posible Quizás no la que le Y muy sectorial Tengo entendido Que se va a buscar Por sectores No nada general A mí lo que me Entonces no la leo No Por ahí el colega O la colega Que lo hizo Está mejor informada Que yo Yo te lo digo Porque Te quería preguntar Sobre el modelo brasileño Es verdad que extienden La jornada La jornada laboral A no sé cuántos No lo sé Ah Porque decían Muchos criticaban eso Que en un mundo Que va achicando La jornada laboral Se extendía Y alguien me lo explicó Yo no lo entendí nunca Que me dijo Que era bueno Por no sé qué motivo Lo que sigue Hay un montón De flexibilizaciones Por ahí está esa Pero supongo yo Que después se compensarán Etcétera Etcétera Pero la verdad Que leela la nota Y en todo caso La comentamos el lunes El lunes la comento Yo no sé dónde la voy a leer Pero ya te lo llevas Ah bueno Le saco una foto Le saco una foto O me compro el diario No, no, no No te preocupes No puedo ser tan rata Bueno Hugo Grimalde Buen programa Daniel Albalici Nos vemos la semana que viene No sé Bueno Por ahí desde casa Que le agarra sueña Hasta ahora Un montón de temas hoy ¿No? Sí, bueno El tema pobreza Por supuesto El nuevo reportaje De Cristina Creo que tenemos Que hablar de eso El tema Del Nacional Buenos Aires La verdad Que estoy Concernado Con esa historia Porque Además con el comunicado Que sacaron los muchachos Ayer del centro De estudiantes Me parece De una bajeza Terrible Porque Le hicieron Toda la culpa De lo que hicieron ellos Al rector Por haber hablado Cuando la chica Ah, que los chicos Querían Claro, pues si alguien No sabe el tema La noticia se conoció A través de un comunicado Oficial del rectorado Es verdad Pero Y después los chicos Opinaron Pero como chicos Pero la chica Lo escribió en Facebook También Sí lo denunció No, pero digo Hay una denuncia No es que Ay, me violaron No, no Todavía no está la denuncia Está el comunicado Oficial No, bueno Hoy está citando a los padres Para tratar de hacer una denuncia En conjunto Lo que yo disfruto Es que Estos muchachos Fueron los que armaron Toda esta historia Y ahora Se quieren desligar De la responsabilidad Y son los principales responsables ¿Quiénes? ¿Eh? ¿Los chicos? Claro, el centro de estudiantes ¿Cómo que no? ¿Por el abuso de la chica? No Por toda la situación Porque te explico por qué Porque sin comerla Ni beberla Sin arte ni parte Se metieron en un problema Que no es de ellos Porque ni el Nacional Buenos Aires Ni el colegio Carlos Pellegrini Están alcanzados por la reforma Entonces fueron Haciendo un acto político Y ahora se tienen que hacer cargo De este desastre Que ha pasado De un mayor Que abusó de una menor Después todo lo demás Es ojarasca Ahora Este Desde ya que Yo no pretendo Que en un centro de estudiantes Estén con fusiles Este Cuidando La situación interna Cada cual Tiene que hacerse cargo De su propia responsabilidad En este caso Tremendo Grandote Este Que Abusa de la chica Si, si Es un delincuente Pero la verdad Que a mí me causó Mucho escozor Y la situación En general Me molesta mucho Porque El colegio nacional De Buenos Aires Y el Pellegrini Quedaron como 15 días sin clase Por un hecho Que verdaderamente No les compete Claro, sí, sí Bueno Solidariamente Sí En todo caso Solidaria política también Ah, sí Este Es un tema Este Bastante más Complejo Pero bueno, sí No Creo que sí Coincido En el hecho De que el Centro de Estudiantes Estuvo mal En tratar de mantener Supuestamente De forma privada Algo como vos decís Lo sabían Desde el viernes La chica lo publicó En Facebook Y también Este Molestarse Porque el rector Lo haga Lo haga público En realidad Es el deber De funcionarios públicos No sé Creo que están cubriendo Un poco sus culpas Pero bueno Sí, qué sé yo Bueno, Hugo Buen programa Nos vemos el lunes ¿Te parece bien? Sí Porque me voy a dormir Una siesta yo Estamos cansados hoy Daniel no sabemos Si viene la semana Daniel se va a quedar Dormiendo No una siesta Se va a dormir De sueños De los justos Bueno, nosotros Nos reencontramos entonces El lunes A las 8 de la mañana Acá en Tendencias Quédense con Hugo Grimaldi Con Julieta Y por supuesto Con Don Martínez Operando técnicamente El programa Todo el programa Toda la tarde El día La noche De Cadena de Concha Para que podamos Denunciar narcotráfico Y corrupción policial De forma anónima O robos Directo a una fiscalía Desarrollamos Seguridad Provincia Una aplicación Para que vivamos más seguros Ingresá en GBA.gov.ar Barra seguridad Y descargala a tu celular Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos más En septiembre Mirá todos los programas gratis Que podés disfrutar En la ciudad Huachiquetere Ciudad Emergente Conectados VA Festival de Reggae Bienal Arte Joven Estrellas en Calle Corrientes Expo Colectividades Música en el Rosedal Minicentro Feria de Mataderos Reserva Ecológica Y muchos eventos más Para recargar pilas Con gran diversidad de climas Y actividades bien distintas Sus cuatro circuitos turísticos Ofrecen renovadas energías San Salvador y Los Valles Yungas Puna Y Quebrada de Humahuaca Vení a disfrutar Jujuy Te invita Soy Paula Pareto Yo disfruto del judo Y esa sensación De poder más Más Y más Pero también existen Otras formas de sentir placer Que te dejan roto Y vacío Como la adicción Que no te deja elegir Y al final Tampoco te da placer Llámanos al 0800 222 5462 Y trabajemos juntos Para poder ayudarte Elegí disfrutar la vida Es un mensaje De la Cámara de Diputados De la Provincia de Buenos Aires Podés irte de vacaciones Renovar tu casa Comprarte ropa Ir al cine O lo que quieras Pensá en lo que vas a poder hacer Con lo que ahorrás Aprovechá esta promo De Provincia Seguros Y llévate un 30% de descuento Con el seguro De tu cero kilómetro Camioneta o 4x4 Llama hoy mismo Al 0800 10 222 2444 Consultá con tu asesor De seguros O en nuestras sucursales Nuestro compromiso Es con vos Provincia Seguros Una empresa del Grupo Provincia Promocionalidad Hasta el 30 de septiembre De 2017 Inclusive para pólizas emitidas Por Provincia Seguros Consulta por las bases Las coberturas Sus límites y condiciones De suscripción En provinciaseguros.com.ar Carlos Peregrini 71 Cabacuy 30 52 75 08 16 05 Superintendencia de Seguros De la Nación SSN.com.ar 0800 666 8400 Inscripción 499 Que bien la hiciste Doble parrilla Arriba y abajo Y con dos chimeneas El mejor tiraje Frigobar anexado Matrimonio como viene Más enamorados que nunca Nah pues yo te hablo Del chor y el amor Si Ese es el matrimonio Con los préstamos personales UBA del Ciudad Tenés hasta un millón De pesos Para hacerla bien Banco Ciudad Te quiere ver crecer La oferta corresponde A la cartera de consumo Sujete o alación crediticia Consulta detalles Del producto en BancoCiudad.com.ar Cuando la historia Comienza a tejer Su trama de olvido Cuando el recuerdo Se torna borroso Cuando todo pasa Pero el mañana Se sigue resistiendo A llegar Solo quedan las tendencias Porque el mañana Es hoy Y el hoy Acaba de escurrirse Lentamente Entre nuestros dedos Pablo Galeano Tendencias Solo tendencias Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios